El modelo Roadrunner está pensado para cualquier tipo de terreno, estamos ante una bicicleta mixta que ofrece un gran valor y grandes posibilidades sin gastarse demasiado dinero en una bicicleta de montaña. Está compuesta por un cuadro de barra baja de fácil acceso en aluminio 6061, allí precisamente se esconde la batería que además queda protegida de cualquier tipo de agresión externa. Es de iones de litio de 11 amperios y se extrae con facilidad. Esta batería da vida a un motor Bafan disponible en 250W. Todo el sistema eléctrico está conectado a un controlador gestionado por un display digital con una gran pantalla LCD instalada en el manillar. Desde allí podrás elegir la velocidad más adecuada para cada momento. La suspensión en la barra del asiento en combinación con la suspensión delantera Zoom y sus ruedas Kenda de 26 pulgadas de perfil ancho nos aportarán estabilidad y confort en los terrenos más difíciles. Las llantas son de aluminio de doble pared con radios reforzados para soportar toda la potencia del motor y los rigores del terreno. La Roadrunner monta frenos de disco en ambas ruedas, así como sensores en ambas manetas de freno para desconectar el motor. El sistema de cambio Shimano Tourney TX Megarans de 7 velocidades junto a su cadena KMT es suficiente para subir las cuestas más empinadas. La catalina delantera está protegida por un anillo de plástico para que nunca se enganche o ensucie la ropa. El diseño y el confort lo completan el sillín de gel antiprostático, las luces delanteras y traseras de LED, los guardabarros y el manillar MTB Zoom.